Aguirre abre una nueva investigación sobre la financiación de Rusia a Puigdemont por traición y por malversación en un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital. El instructor acuerda la apertura de una pieza separada en el marco denominado caso Volón. El titular del juzgado de institución de Barcelona ha iniciado esta nueva investigación financiación de la Rusia de Vladimir Putin al expresidente catalán fugado Carlos Puigdemont para conseguir la secesión de Cataluña. Ahora les voy a dar más datos pero esta es una noticia de alcance que me gustaría empezar a comentar con nuestros invitados. Bueno pues la verdad es que ya es hora que se investigue efectivamente la financiación y la malversación de fondos que ha realizado Puigdemont socio del gobierno de Pedro Sánchez. Es un tema realmente serio porque Puigdemont que está trabajando y le está financiando Pedro Sánchez y el resto de los españoles con nuestros impuestos desgraciadamente estamos financiando a una persona que quiere romper España. Por supuesto Vladimir Putin si quiere que Europa sea inestable pues qué mejor que fomentar y financiar todo lo que supone inestabilidad y por tanto no me extrañaría nada esas relaciones entre el nacionalismo catalán y la dictadura de Putin. Hablaba Juan de Dios de Ávila de esa financiación efectivamente de los dineros de Cataluña. Terminaremos hablando en este programa. Me gustan los cierres circulares. Ya saben que dicen que son los cierres perfectos en oratoria y hablaremos de la prisa que tienen ahora los catalanes porque tienen que hacer la declaración de Hacienda y dicen que no hay de la China. Pero eso es para finalizar el programa. Levantaba Rafa el dedito. Sí, bueno yo con respecto a la malversación pues es evidente que ha utilizado fondos del Estado para hacer una secesión por lo tanto es algo absurdo, condenable y bueno pues perseguible. Pero yo sinceramente después de años oyendo acerca de esta supuesta conspiración rusa para hacer o para potenciar esa secesión de Cataluña no he visto a día de hoy ninguna prueba fehaciente e irrefutable de que eso sea cierto. Y yo particularmente, aunque tengo que decir que yo soy pro Rusia, yo creo que Rusia está enarbolando unos valores cristianos, de hecho es la reserva espiritual de Occidente, bueno de Europa ahora mismo. Y no creo que a Putin le interese mover una secesión en un país en principio amigo como es España cuando se podría reproducir eso mismo en los confines de esa gran Rusia donde hay muchas nacionalidades que podrían hacer lo propio. Así que yo sinceramente no me creo esa conspiración. Manuel Bernaldez. Discrepo totalmente con lo que acaba de decir el compañero porque yo pienso que con todo lo que hemos leído hay indicios de sobra para que se hubiese investigado antes. Lo increíble aquí es lo tardío que se ha hecho la investigación judicial. Esta gente ha estado viajando a Rusia, se ha estado entrevistando con personajes rusos, han recibido aquí también emisarios de Putin. Y es evidente que había una conspiración para, podemos decir, desbancar la unidad de España y también la Unión Europea y dentro de que estamos en un conflicto además con Ucrania y Rusia y con Ucrania está toda la Unión Europea. Por lo tanto, a mí me parece lógico que se investigue y que se deponen las responsabilidades que hay como mínimo. Se está hablando de la alta traición, no olvidemos que esta gente estaba en el poder de una comunidad autónoma. No era uno que andaba por la calle y que iba a ver como mortadero y filemán a un emisario de Putin, no. Estos estaban en el poder de la comunidad autónoma de Cataluña y se entrevistaban con un presidente extranjero o un emisario o un intermediario para tratar de ver cómo lo podían apoyar en el tema de la independencia catalana. Por lo tanto, el tema es gravísimo y han mal regresado fondos para poder hacer todo eso. Es lógico que se investigue.